Lo nuestro ya no puede continuar Entre tú y yo puros problemas nada más No hay un momento de tranquilidad Por cualquier cosita comenzamos a pelear Ya es mejor terminar con lo nuestro No tiene caso hacernos daño Sigue tu vida y yo sigo con la mía Y cada quien se vaya por su lado Yo que te quiero y que siempre te he querido Hoy me resigno a poner punto final Ya no soporto vivir más este martirio Vete muy lejos y no regreses más Y vamos con todo balsas No sé el motivo por riqueza fue acabando Aquel amor que un día nos juramos Fue tan bonito aquel amor que un día pasamos De un tiempo atrás todo se ha ido derrumbando Ya es mejor terminar con lo nuestro No tiene caso hacernos daño Sigue tu vida y yo sigo con la mía Y cada quien se vaya por su lado Yo que te quiero y que siempre te he querido Hoy me resigno a poner punto final Ya no soporto vivir más este martirio Vete muy lejos y no regreses más Vete muy lejos y no regreses más En temas pasan los años Mi vida se acorta más Voy a ser frente al destino No tiene caso ya ni llorar Las páginas de mi vida Una por una llego al final Viví feliz con mis padres Mis viejos que tanto amé Pero al transcurso del tiempo Una mañana solo quedé Mi mundo se derrumbaba Ya como pude solo me crié No sé qué le debo al mundo Qué cosa te debo Dios Si yo siendo muy pequeño Me arrebataste mi grande amor Un huérfano más que canta Porque no aguanta más su dolor Y un saludo para mi gran amigo Héctor Baona Ortega Y ahí te vamos compa Y vamos con todas las Logré formar mi familia Por fin conseguí un hogar Mi esposa que tanto quise Al poco tiempo también se va De nuevo me quedo triste Ya no soporto esta soledad Perdóname Dios del cielo Pero te voy a decir Pero te voy a decir A muchos les das bastante Y en este mundo viven feliz Otros no tenemos nada Hasta quisiera mejor morir En mi cuerpo se reflejan Las penas que yo pasé Me doy sentido del mundo Pues muy justo conmigo fue Te estoy esperando muerte En esta vida todo pagué No te reprocho Dios mío Pero en mi todo pasó Tu nombre llevo presente Y así en mi pecho un dolor quedó Deje costas incompletas Porque la vida no me alcanzó Estoy queriendo a una rubia Y a una morena también No hayo poco al recibirme Las dos me quieren muy bien Lucero que me aconsejas A ti que te quieren cien Estoy queriendo a una rubia Y a una morena también Y pa' que ni una se sienta con paz El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Estando entre tanta estrella Ninguna me supo amar El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo Que preguntas valedor Agarra las dos pa' pronto Para gozar del amor Con la rubia y la morena Para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo Que preguntas valedor El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Estando entre tanta estrella Ninguna me supo amar El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo Que preguntas valedor Agarra las dos pa' pronto Para gozar del amor Con la rubia y la morena Para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo Que preguntas valedor Por la rubia y la morena Por la rubia y la morena Por la rubia y la morena Que haré yo con mi vicio infeliz Borrachito he pasado mi vida Que haré yo con mi vicio infeliz Si muriendo me regalas una copa Yo me iría a la gloria más feliz Si muriendo me regalas una copa Yo me iría a la gloria más feliz Yo le digo a toditos mis amigos Cuando muera me lleven a enterrar ¡Adelante, compa! Yo le digo a toditos mis amigos Cuando muera me lleven a enterrar Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino y mezcal Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino y mezcal Esto es puro Michoacán, compita ¿Dónde están esas negras botellas? Que en mis manos yo las quisiera ver Pero me invitas un trago, compa ¿Dónde están esas negras botellas? ¿Dónde están esas negras botellas? Que en mis manos yo las quisiera ver Pa' llevar al cielo garrafones Porque Dios hay alma de tener Pa' llevar al cielo garrafones Porque Dios hay alma de tener Y nos vamos con todo balsas ¡Y nos vamos con todo balsas! ¡Ya empecé a mover! ¡Y nos vamos con todo balsas! ¡Ya empecé a mover! ¡Qué bonita es la vida del hombre Cuando no se apasiona por nada Su corazón se le hizo de piedra Su ilusión se ha perdido en la nada Va viviendo nomás el recuerdo De una boda que quedó truncada Él estaba muy enamorado Y pensó que era correspondido La pidió para hacerla su esposa Y empezaron los preparativos Y faltándole un día pa' la boda Se jugó con su mejor amigo Desde entonces sabe de traiciones Y de golpes que nos da la vida No le guarda rencor a su amigo Ni tampoco al amor de su vida Siempre trae la sonrisa en sus labios Conociendo que todo es mentira Que bonita es la vida del hombre Cuando no se apasiona por nada Su corazón se le hizo de piedra Su ilusión se ha perdido en la nada Va viviendo nomás el recuerdo De una boda que quedó truncada Él estaba muy enamorado Y pensó que era correspondido La pidió para hacerla su esposa Y empezaron los preparativos Y faltándole un día pa' la boda Se jugó con su mejor amigo Desde entonces sabe de traiciones Y de golpes que nos da la vida No le guarda rencor a su vivo Ni tampoco al amor de su vida Siempre trae la sonrisa en sus labios Conociendo que todo es mentira Ahí viene el sapo Y sigue de nuevo Con ustedes Balsas Musical Brincaba por el suelo Pensé que era pelota Era un sapo enlechado Convertido en mascota Ese animal tan feo Que Lupe lo adoptó Cuando lo vi de cerca Que susto me amarró Cuando lo dejas solo Gerardo lo apedrea Y el sapo se esponja Y la leche gotea Lupita se fue al baile La gente se alborota Porque se ha llevado Esa horrible mascota Por eso les advierto Tengan mucho cuidado Lupita anda bailando Con su sapo enlechado Sapo Sapo Enlechado 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 Y baila de Lupita Con Balsas Musical Si ese maldito sapo Vuelvo a ver a tu lado Aunque se enoje Lupe Le daré con un palo Ese animal tan feo Que Lupe lo adoptó Cuando lo vi de cerca Que susto me amarró Cuando lo dejas solo Gerardo lo apedrea Y el sapo se esponja Y la leche gotea Lupita se fue al baile La gente se alborota Porque se ha llevado Esa horrible mascota Por eso les advierto Tengan mucho cuidado Lupita anda bailando Con su sapo enlechado Lupita se fue al baile La gente se alborota Porque se ha llevado Esa horrible mascota Por eso les advierto Tengan mucho cuidado Lupita anda bailando Con su sapo enlechado Y otra vez Vamos con todo balsas Claro que se puede Hay ojitos Que roban la calma Y los tuyos Me la están robando Y por ellos Se muere mi alma Hay ojitos Que me están matando Ojitos bonitos Me están acabando Ojitos bonitos Que me están matando Cada vez que me ven Tus ojitos Mi triste alma Comienza a llorar Cada día yo los veo Más bonitos Por su lindo modo De mirar Ojitos bonitos Me están acabando Ojitos bonitos Que me están matando No que no se puede Balsas Claro que se puede Aunque tú me des Tres y este quiero Mis ojitos Ya me han embrujado Cada día yo los veo Más bonitos Ya parece Que estoy a tu lado Ojitos bonitos Me están acabando Ojitos bonitos Que me están matando Hay ojitos Ojitos bonitos Hay boquita Boquita preciosa Yo me sueño Que estoy en tus brazos Yo me sueño Besando tu boca Ojitos bonitos Me están acabando Ojitos bonitos Que me están matando Y ahí vamos Tentando balsas Claro que se puede Flor de las flores Flor de mi amor Vente conmigo Dame tu amor Flor de las flores Flor de mi amor Vente conmigo Dame tu amor Vente conmigo La dueña de mis amores Ven y ven Flor de las flores Ven hacerme feliz Yo entré a tu casa Y no te vi Quien me lo manda Yo me dormí Yo entré a tu casa Y no te vi ¿Quién me lo manda? Yo me dormí Vuelve bien de mi vida La dueña de mis amores Ven y ven Flor de las flores Ven a hacerme feliz Y ahí le da un saludo para mi padre El Chino Morales Pa' que te acuerdes de aquellos tiempos Llego el Chulo Si te preguntan que te amo yo Pronto contesta y diles que no Si te preguntan que te amo a ti Pronto contesta y diles que sí Vuelve bien de mi vida La dueña de mis amores Ven y ven Flor de las flores Ven a hacerme feliz Yo entré a tu casa Y no te vi ¿Quién me lo manda? Yo me dormí Yo entré a tu casa Y no te vi ¿Quién me lo manda? Yo me dormí Yo me dormí Vuelve bien de mi vida La dueña de mis amores Ven y ven Flor de las flores Ven a hacerme feliz Me encantas chiquilla hermosa Pareces diosa Quisiera besar Quisiera besar tu boca Y decirte cosas Cosas hermosas Cositas que no me atrevo Pues tengo miedo A tu rechazo Quisiera 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 Gritarlo al viento Y confesar Que te quiero Tanto Es que te quiero Tanto 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 Es que te quiero Tanto 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 Ven a mi lado Y es que te quiero Chiquilla Oye 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 Me encanta Soñar contigo Siento tan lindo Aunque soñando estoy Quisiera soñar Despierto Y sentir tus besos Aquí en mi corazón Llevarte a las estrellas Y junto a ellas Tocar tu cuerpo Hacerte sentir Que siempre Que estoy contigo No pasa el tiempo Es que te quiero Tanto 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 Ven a mi lado Es que te quiero Tanto 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 Es que te quiero Tanto 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 Ven a mi lado Hey muchachos, muchachos Ahí viene Superman ¿Superman? ¡Supermandilón! Y bailale, bailale Con un bravo ritmo De falsas ¡Musical! ¡Musical! ¡Superman! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gosa dominana! Desde que se casó Trae bien puesto el mandil Y no se lo ha quitado Ni siquiera pa' dormir Su vieja lo regaña Y lo trata como un perro Y el pobre de mi amigo Él tiembla de puro miedo Hablar de mandilón Es nunca visto otro igual Si entre ellos cumplieran Ganar el primer lugar Le decían Superman Haztele que se casó Y ahí en adelante El apodo le creció Superman, Superman Super, supermandilón Porque su vieja Le daba pura agüita de calzón Superman, Superman Super, supermandilón Porque su vieja Le daba pura agüita de calzón Y un saludo Para el compa Mero Benítez Hasta Sacramento, California Y no más Cuídate, paisano La malvada de su vieja Lo mandaba a trabajar La raya completita Se la tiene que entregar A mi esposa, a su marido Siempre le echa bendiciones Pero al pobre de mi amigo Le echan puras maldiciones Hablar de mandilones Nunca visto otro igual Siempre ellos cumplieran Ganar el primer lugar Le decían Superman Hasta el día que se casó De ahí en adelante El apodo le creció Superman, Superman Super, supermandilón Porque su vieja Le daba pura agüita de calzón Superman, superan Super, supermandilón Porque su vieja Le daba pura agüita de calzón Superman, superman Super, supermandilón Porque su vieja Le daba pura agüita de calzón Superman, superman Super, supermandilón Porque su vieja Le daba pura agüita de calzón Y otra vez Vamos con todo balsas Claro que se puede Hay ojitos que roban la calma Y los tuyos me la están robando Y por ellos se muere mi alma Hay ojitos que me están matando Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están matando Cada vez que me ven tus ojitos Mi triste alma comienza a llorar Cada día yo los veo más bonitos Por su lindo modo de mirar Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están matando Ojitos bonitos que me están matando No que no se puede balsas Claro que se puede Aunque tú me destrecies te quiero Tus ojitos ya me han embrujado Cada día yo los veo más bonitos Ya parece que estoy a tu lado Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están matando Hay ojitos, ojitos bonitos Hay boquita, boquita preciosa Yo me sueño que estoy en tus brazos Yo me sueño besando tu boca Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están matando Ojitos bonitos que me están matando En el puerto de Veracruz Fue donde emprendió suelo En el viento se desvió Tomando nuevos senderos La alarma se incendió Alerta a todo el gobierno Un radar se infectaron El rumbo de la paloma No hay que perderla de vista Debemos ponerle cola Por todas sus evidencias Probable que lleve droga Los aeroplanos de guerra La seguían muy de cerca Se oyen tremendo rugidos Cuando se daban la vuelta Se suspendió de emergencia El rumbo de la avioneta Los pilotos reportaron Desde aquellas alturas Al jefe de aquel carrer Todo lo que sucedía Aterriste en donde afuera Es la orden que recibían Es aviones militares Boludos de la marina Sabían de aquel cargamento No eran de sal ni de harina Eran trescientos paquetes De kilos de cocaína A la fiscal de la unión Se puso a disposición Dicen que por el camino Trescientos kilos mermó Donde quedó la bolita Al puerco quien lo capó En el poblado de Balsas Del estado de Guerrero En una pista secreta Las alas se le rompieron Aquella narcoa violeta Se le terminó su vuelo Los pilotos de la nave En el monte se extrañaron Comían pencas de pibires Hoy viven para contarlo Año dos mil diecinueve El día trece de marzo Y con ritmo y sabor Balsas Musical En esta primavera Será tu regalo Un ramo de rosas Te llevaré a la playa Te besaré en el mar Y muchas otras cosas En esta primavera En esta primavera Las flores de mayo Serán para ti Yo tendré tu cariño Y tú tendrás las flores Que yo te prometí Será felicidad La primavera Y sonreirá Y sonreirá Como la vez temera Y yo tendré Quien me quiera Flores y amor Flores amor Y sonreír Contigo así Así y así Flores amor Flores amor En esta primavera Serás mi regalo De amor chiquita Y ánimo balsa Y será felicidad La primavera Y sonreirá Como la vez temera Y yo tendré Quien me quiera Flores y amor Flores amor Y sonreír Contigo así Así y así Flores amor Flores amor Flores amor Flores amor Música ¡Gracias! Y nos vamos hasta la costa grande chico Caderas y las piernas titan bien acorriadas Contraverse en aquel palo hoy amaneció cansada En la punta de aquel palo estaba amarrado el premio La clienta va a llegar, le resbalaba hasta el suelo Y toda la concursantecita fue la ganadora Cuando ella estaba muy cerca, la gente le echaba porras Sube, sube, subetito, no pares de empujar Aunque te embarres de cebo, nada te puede pasar Sube, sube, subetito, no pares de empujar Si acaso te delices, el suelo no hace pasar ¡Sabor! ¡Hey! ¡Balsas! ¡Suscríbete! 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 Subele, sube, sube bien Oye, mi negra linda, ven te vamos a bailar A bailar esta cumbia que hoy te vamos a tocar Oye, mi negra linda, ven te vamos a gozar A gustar esta cumbia que es de balsa musical Toditos tus amigos ya te quieren ver bailar Porque te mueves rico con el ritmo tropical Toditas tus amigas se pusieron a bailar Nomás solo tú faltas que te pongas a gozar Así sabroso muévete, mueve tu cuerpo sin parar Goza mi ritmo que llegó con este ritmo sin igual Así sabroso muévete, mueve tu cuerpo sin parar Goza mi ritmo que llegó con este ritmo sin igual Oye, mi negra linda, ven te vamos a bailar A bailar esta cumbia que hoy te vamos a tocar Oye, mi negra linda, ven te vamos a gozar A gozar esta cumbia que es de balsa musical Toditos tus amigos ya te vamos a bailar Goza mi ritmo que hoy te vamos a bailar Goza mi ritmo que llegó con este ritmo sin igual Así sabroso muévete, mueve tu cuerpo sin parar Goza mi ritmo que llegó con este ritmo sin igual Goza mi ritmo sin igual ¡Pula de la ciudad! ¡Pula de la ciudad! ¡Pula de la ciudad! ¡Pula de la ciudad! Estando entre tanta estrella Ninguna me supo amar El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo Agarra las dos pa' pronto Para gozar del amor Con la rubia y la morena Para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo Que preguntas valedor El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Estando entre tanta estrella Ninguna me supo amar El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo Que preguntas valedor Agarra las dos pa' pronto Para gozar del amor Con la rubia y la morena Para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo Pero una estrella me dijo Que preguntas valedor ¿Qué hago? Por una estrella me dijo Y por otra estrella me dijo Química la muestra Y a bailar ¡Pengan! 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 La perra se aboró, todos los perros se le pegaron Ayer por la madrugada lloraban por todos lados Arriba de la sopea un mundo estaba ladrando La perra lo coqueteaba y lo estaba enamorando Estaba el chivo abueño discutiendo con pulgoso Y el perro callejero con el perro lagañoso Llegaron amores perros, también el de las dos tortas Y no llegaba su turno, algunos jugaban poca Los perros de Doña Inés no dejaban de alegar Por culpa de aquella perra los perros salieron mal Al chapo y al perro aguayo le dieron una pedrada Traía la parte infectada, por eso es que fue arranqueada La perra se alimentaba de los perros calientitos Los perros comían croquetas pues andaban drogadictos Dicen que el perro Bermúdez lo murió el perro del mal Y o que andaba buen y sano con el pastor alemán Andaba Scooby-Doo con la cola entre las patas El fruto estaba amonado, quitándose garrapatas El pintor y el colamor ya se pusieron a tomar También el perro bailero, el chivero y el espai La perra alborotada satisfecha se quedó De los 38 perros solo uno le faltó El que lo quedó su amor fue el perro policía Porque solo él sabía que la perra tenía ciega La perra alborotada satisfecha se quedó 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 La perra alborotada satisfecha se quedó